Bienvenidos a una nueva emisión del Urbano News, en esta ocasión les presentamos las noticias más relevantes de la semana. Precios de la gasolina aumentarán hasta 12 centavos a partir del 2 de abril. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas anunció un aumento en los precios de la gasolina del 2 al 15 de abril. La gasolina superior subirá 12 centavos por galón a nivel nacional. La gasolina regular aumentará de 11 a 12 centavos en todas las regiones, mientras que por otro lado el precio del diésel disminuirá un centavo. Anuncia un frente frío y aumento de velocidad del viento. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, anticipa la llegada de un frente frío que aumentará la velocidad del viento en el país en los próximos días. A pesar del calor, se esperan lluvias y tormentas, aunque no señalan el inicio oficial de la temporada de lluvias, sino que son efectos del fenómeno climático. Hombre dominicano detenido en el aeropuerto de El Salvador por homicidio. La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a un ciudadano dominicano en el aeropuerto internacional Óscar Ardumpo Romero, luego de una notificación roja de la Interpol. Julio Antonio Feliz Feliz o Juniel Austin, alias Julito Maraña, buscado por homicidio en la República Dominicana, fue arrestado el pasado miércoles 3 de abril, mientras intentaba evadir el proceso judicial de su país ingresando a El Salvador. Finaliza la vigencia de placas vehiculares este 30 de abril. El 30 de abril del 2024 es el límite para renovar las placas vehiculares en El Salvador, según la Ley de Derechos Fiscales. El ministro de Obras Públicas sugiere una prórroga, sin especificar duración, resaltando la importancia de informar con anticipación a la población. Taiwán experimenta terremotos de magnitud 7.5. Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió la región cercana a Taiwán el pasado miércoles 3 de abril, generando alertas de tsunami en Taiwán, Japón y Filipinas. Se confirman 9 personas fallecidas y más de 1.000 heridos. Y estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Gracias por informarte con el Urbano News.